con Javier Baca. Javier Baca es integrante del colectivo Historias Desobedientes. Yo lo presento directamente para que él explique y elija la forma de contarnos qué es el colectivo desobediente y también cuál es su historia de vida que lo lleva a conformar este colectivo. Javier, ¿cómo estás? Desde Santa Fe te saludamos, Pablo, Fernando, Laura, que también te llamó, el señor Saco, que nos va a escuchar atentamente, y la Vale. ¿Cómo le va? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Un gusto saludarlos y saludar a toda la gente que está presente. Bien, va bien. Ahora vivo en el sur, vivo en Santa Cruz, pero bueno, me crié por aquellos pagos y espero volver pronto. Claro, claro, en Rosario. Sí, me crié en Rosario, aunque mi vieja era del norte de la provincia de Santa Fe, de Florencia. Uf, bien al norte. La historia de la forestal ahí. Sí, claro, sí. Claro, claro. Bueno, de hecho se conocieron con mi viejo en el Chaco, porque mi viejo estaba haciendo la colimba ahí en Resistencia y los padres de mi vieja se mudaron para allá y bueno, se conocieron allá. Pero bueno, ahí está el campo Hardy también, no sé si conocen por esa zona. Sí, 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 cómo no. Bueno, mi vieja era de apellido Hardy también. Mirá vos, era su campo. Así que tenemos campo arraigado en la provincia de Santa Fe. Claro. A ver, Javier, contanos qué es el colectivo Historias Desobedientes. Yo tuve el gran placer y sobre todo la sorpresa de entrevistar junto a otros compañeros el sábado a su hija, a tu hija, perdón, a tu hija. Sí, sí. Vi la nota, vi la nota. Ah, bueno, qué bueno. Y bueno, contanos qué es esto y también tu historia de vida, si se puede. Sí, te cuento que ella participó en la nota en el colectivo Historias Desobedientes y que somos de todo el país prácticamente. Claro. Así que todo el mundo la vio, así que no, muy bien. Bueno, el colectivo, un poco como explicaba Juliana, es una agrupación de personas que son familiares de genocidas que actuaron básicamente en la última dictadura militar. militar. Ahí tenemos de todo. Lo que pasa que no solamente son, en mi caso particular, mi viejo era inteligencia de ejército, pero también hay de policía, policía federal, policías provinciales, gendarmería, fuerza aérea, hay de todas las fuerzas, tanto de militares como de seguridad. Bueno, nosotros tenemos un planteamiento bastante claro que tiene que ver con una posición moral y con una posición ética al respecto de lo que hicieron nuestros padres y su participación en la dictadura militar y más precisamente en lo que tuvo que ver con el genocidio que ocurrió en nuestro país. Ahora vienen a discutir a ver si eran 30.000 o no, para mí son mucho más de 30.000. Pero bueno, son discusiones aparte. A ver, ¿y tu padre integraba el destacamento de inteligencia 121? O sea, uno de los más crueles, la Quinta de Funes, todo eso. Claro, sí. Bueno, mira, viste que el destacamento de inteligencia en realidad organizaba toda la represión en el litoral. Claro, claro. Yo tenía Chanta Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Sí, sí. Y desde ahí, desde el destacamento de inteligencia, el lugar que yo iba de chico, pues mi viejo me llevaba, es como si tu viejo te llevaba al laburo, a mí me llevaba a ese lugar. ¿Viste? Así que lo conocí muy bien, ahora ya no existe, era una cazona antigua sobre Bolívar Oroño, el 800, entre Ríos y... entre Córdoba y Rioja, perdón. Y bueno, él laburó ahí, porque él se enganchó, como te decía, él hizo el servicio militar en Chaco, se enganchó, en esa época podías continuar con la carrera suboficial. Yo nací en el 64, y a los dos años de mi nacimiento, o sea en el 66 más o menos, fue a hacer ya la escuela de inteligencia a Buenos Aires. Claro, en la época de Honganía. Claro, y de hecho, entre los asados que se hacían entre los compañeros, decían, pucha, al final el viejito no era tan malo, porque habían estado ya participando en el golpe del 66. En el 68 le dan destino a Rosario, porque él se había criado, él había nacido en Córdoba, pero se había criado en Rosario, en la zona sur de Rosario. Entonces era como un lugar conocido para él, ¿viste? Vivimos una época ahí en el barrio donde está la Swift, en el sur de Rosario. Y bueno, por eso me imagino que debe haber pedido destino a Rosario, porque, bueno, su hermana estaba ahí, su madre estaba ahí, y en el 68 fuimos a vivir a Rosario. Vivimos en el Batallón de Arsenal 121, en Fraylis Beltrán, ahí cerca de San Lorenzo, en Granueva y Gorria. Y bueno, a partir de ahí tuvo su accionar toda su vida, entre comillas, militar en Rosario. Y con respecto a la Quinta de Funes, que decías, mi vieja me llegó a contar, mi vieja también era bastante reservada, porque para esto, viste, matrimonio tiene que actuar en conjunto. Mi vieja me llegó a contar que mi viejo tuvo que ver con el alquiler de la Quinta de Funes. Claramente no estaba a nombre de él el alquiler de esa Quinta, sino a nombre de un jefe, Bosi, se llamaba, Bosi, perdón, con P, que estaba a nombre de ellos, ¿viste? Pero sí tuvo que ver en el alquiler de ellos. Eso también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Club Rosario Central también tuvo que ver y tenía mucha relación con los militares, por eso le hicieron la cancha nueva para el Mundial 78, porque el club también participó alquilándole una quinta ahí en Granueva y Gorria, que también había un centro clandestino de detención ahí, La Calamita. Y bueno, mi viejo disfrutaba de esas mieles también, porque nosotros íbamos, me llevaba a la cancha de Chiquito, a la cancha vieja de Rosario Central, y íbamos a palco oficial. Sí, 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 dale. Lo voy a saludar a Javier, lo escuché atento. Fernando, ¿cómo estás, Javier? Bien, bien, bien. Hace tiempo, hace muchísimos años que uno sabe... Sería injusto decir es el trabajo de un colectivo, cual si fuera un grupo de escritores que se sientan a hacer una obra. No, no. Esto es un relato del alma. Ya sacamos como tres libros, cuatro, por favor. Pero digo, son relatos del alma. Que cada uno es distinto al otro. Absolutamente. Y es enfrentarse, sobre todo en la época del surgimiento de ustedes, 2000, corregime, 17, 18, más o menos por ahí. 17, con el 2x1 de Macri. Con el 2x1. Es enfrentarse, bueno, ahora, a un cambio de época. Yo me quedé callado porque quise resaltar lo que vos decías. El contradiscurso de no fueron 30.000. En tu caso es, no, fueron muchos más. Yo estoy convencido que fueron muchos más. Igualmente sabemos que... Necesito preguntarlo. ¿Por qué, Javier? Porque si bien el 30.000 podría ser un número simbólico. Simbólico, sí. Sí. Y referencial, si se quiere. Acá hubo mucho más desapariciones, asesinatos y torturas. Porque acordate que son 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Exactamente. ¿Qué pasa con los no detenidos? Claro. ¿Qué pasó con la gente, por ejemplo? Con el chupado. Los hicieron pasar por enfrentamientos o por accidentes, por asesinatos en ocasión de robo, de asalto. Los de la raza nocturna sin ingresar a ninguna comisaría. Y podemos sumar 50.000 casos. Hay un montón de esos datos y nosotros tenemos compañeros que han contado que sus padres, por ejemplo, Pablo Berna, que su padre era el que inyectaba a los chicos para tirarlos de los aviones, pero también hay una causa de gente que se murió en un accidente y estaban todos inyectados, en un accidente de auto cayendo a un río, y estaban todos dopados a los chicos, compañeros militantes, y eso no se los cuenta, ¿entendés? Ahora, yo te quiero preguntar algo, reconozco que lo he escuchado en varias entrevistas, porque a partir de la entrevista con tu hija me puse a escuchar, a ver, ¿en qué momento familiar o en qué momento concreto a vos te cae la ficha de no solamente quién era tu padre, qué hacía tu padre, pero también la ficha de que eso que hacía tu padre no era algo que podía pasar desapercibido para vos? Son procesos, y son procesos bastante largos. Yo empecé a estudiar ciencia política en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Pública, en el 86, a pesar de él, porque obviamente si había algo que él no quería que yo estudiara política, obviamente él prefería que yo sea médico, arquitecto, bombero, lo que sea, pero que no estudiara política, y encima empecé a militar en el socialismo, en el PCP, que no era el socialismo ultra revolucionario, nada que ver, que después me fui del partido, pero fue en ese momento, 86, 87, en donde yo empiezo a leer historia, y empiezo a leer política, donde empiezan los primeros cuestionamientos de mi parte para con él, ¿viste? Pero no lo cuestionaba en términos de genocidio, porque yo vivía dentro de un frasco, vivía dentro de un termo, no me enteraba muchas de las cosas, y además uno viene de la adolescencia, ¿viste? No cuestionaba muchas cosas de eso. Sí le cuestionaba el accionar de la dictadura militar, que no lo ponía en situación, ¿viste? Pero así todo, a pesar de eso, yo tuve varios enfrentamientos bastante serios con él, y el primero fue que un día almorzando, me la pasé toda mi vida persiguiendo a comunistas socialistas y ahora tengo un hijo socialista, yo le dije, ese es tu castigo, y pasamos seis meses sin hablarnos, por lo menos, ¿viste? O que él tenía, en las discusiones me decía, yo tengo 30 años de doctrina de seguridad nacional metida en la cabeza, ya vos te crees, me la vas a venir a cambiar vos la forma de pensar, todo lo que hicimos estuvo bien, porque fue una guerra, porque fue defender a la patria, todo el discurso que uno ya conoce, él lo tenía muy incorporado, ¿viste? Muy incorporado. Ahora Javier... Muy misógino, muy machista. En ese, acá si estuviera Freud, sería un festín, ¿no? Porque esto de matar simbólicamente al padre, bueno, te tocó hacerlo, digo, y es muy duro, es muy duro, no estamos haciéndolo, digamos, de... Porque guarda, yo no es que no lo quería, ¿eh? No, 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 no. Bien, se entiende. Yo tenía, de todas maneras, vos fijate, vos me llamás Javier, Javier es mi segundo nombre. Ajá. Yo me llamo como él, Omar Javier, él se llamaba Omar Jesús, y él me puso Omar también a mí. Pero yo siempre quise diferenciarme de él, nunca quise ser como él, ¿viste? Él me insistió muchas veces en ser, en seguir la carrera militar, ¿viste? A él le hubiera encantado que yo fuera militar, y yo nunca quise ser eso, ¿te imaginas? De salir político. Claro, yo entonces te tengo que... Él era hincha de Rosario Central, yo elegí ser de otro equipo, no de Ñuve. La formación directiva. Pero siempre busqué diferenciarme en todo aspecto con respecto a él, no solamente en la cuestión ideológica política. No sé por qué, me salió natural, ¿eh? No fue buscado. Claro, sí, sí. Pero claramente yo no me referenciaba con él, a pesar de que, bueno, cada uno tiene una relación particular con su padre. Claro, digo, no te referenciabas, me imagino, en un principio con las formas de la vida cotidiana, quizás. No, porque el tipo era un tipo muy cerrado, muy amargo, muy apático, ¿viste? Así, no era un tipo que expresaba demasiado cariño, ¿viste? Pero ya te digo, fueron procesos. Después cuando él se jubiló, se transformó, ¿viste? Se volvió más abuelo, ¿viste? Por eso los nietos lo recuerdan de otra manera. Mi vieja también se volvió más cariñosa, ¿viste? Fueron procesos que fueron pasando al interior de la familia, ¿viste? Yo insisto con una... a ver, quiero llegar a una pregunta que por ahí va a estar teñida de algo que yo no lo pienso, pero es de parte de un prejuicio de un clima de época. Uno entiende o ha entendido el reclamo de muchos familiares de víctimas del terrorismo de Estado y de lo que generó un resarcimiento económico como consecuencia de haber sido víctimas justamente de ese terrorismo. Bueno, la pregunta que tiene que ser un tipo que está, obviamente, tanto con Pablo, yo, estamos de tu lado de la vida, del lado Javier de la vida. Yo me gusta estar el suyo también, ¿eh? Bien. La pregunta es... ¿Me siento cómodo ahí? Y eso que no conocé, ¿no? No, no, sí, no sé si estaría tan cómodo. No, pero ya los vi con la nota con mi hija y vi cómo la trataron, ya está. La pregunta es, ¿qué obtiene el colectivo de estos desobedientes a los mandatos de papá y de abuelos y demás? Porque evidentemente en el camino de la famosa búsqueda de memoria completa, la cual hace siempre hincapié ahora ya desde un lugar de vicepresidenta, Victoria Bellaruel, evidentemente hay un contradiscurso que sale de ustedes, que dicen, no, no, para, a nosotros nos vengan a contar la historia que nosotros sí la vivimos. Sí. Ustedes realmente no persiguen ni siquiera un rédito económico porque el Estado no rezarse. Y la pregunta es, ¿por qué te metés en este quilombo entonces? Mirá, ayer me hacían una nota también de un documentalista y me decía, ¿vos te considerás víctima? Le digo, no, yo no me considero víctima. Las verdaderas víctimas son las víctimas de mi padre. Nosotros no. Nosotros podemos tener algún trastorno o golpe psicológico, ¿viste? Por darte cuenta de que te crió estas bestias, ¿viste? Ser los hijos de Feroz. Somos los hijos del Lobo Feroz nosotros. Y nos criaron los malos. Por suerte, no sé, todavía nosotros no nos explicamos qué pasó, pero tenemos una alta responsabilidad social al respecto de eso. Eso sí la compartimos entre todos, ¿viste? Es decir, esto está mal, nosotros tenemos que revisar esto, nosotros tenemos que actuar en consecuencia de esto. No me interesa el recargelamiento económico. De hecho, nosotros ponemos mucha plata al interior del colectivo para hacer cosas. Por eso la pregunta fue, ¿por qué te metés en este quilombo? Ni siquiera qué buscás. Creo que es ética, política, moral y de responsabilidad social. Nosotros tenemos una responsabilidad para el conjunto de la sociedad, que es ponernos en la vereda de enfrente de lo que hicieron nuestros padres y decir que eso está mal. La otra vez estaba, hace un par de meses estuve en Buenos Aires y fuimos a un centro clandestino, el Atlético del circuito AVO, y estaba Pablo Yonto, lo ubican ustedes, el abogado, periodista Pablo Yonto. Y Pablo Yonto nos dijo, con ustedes no pueden, con ustedes los Villarruel y la derecha milica, el partido militar, con ustedes no pueden, porque no los pueden mirar a los ojos. Porque ustedes saben la verdad, ustedes son sus hijos. Yo imagino que, por ejemplo... Y les incomodamos, ¿viste? Tu padre... Nosotros incomodamos mucho a ellos. Tu padre, por ejemplo, habrá sido, quizás compañero de trabajo, si eso se le puede hacer así, lo que sea, de Amelong, por ejemplo. Sí, por supuesto. Cuando se empezó a ver los juicios de Berrieri en Rosario, y esto hay que reconocerlo, todo esto se abre en el gobierno de Néstor Kirchner. Si no hubiera tomado esa decisión política, yo no me entero de nada de todo esto. Y antes también el juicio de las juntas. Está bien, pero cuando hacen los juicios de Berrieri en Rosario, yo empiezo a ver los videos por YouTube, y me encuentro con gente que había estado en mi casa. Claro, habrá sido el tío Roberto. Claro, el tío Tucu. El tío Tucu de Constanzo, mi viejo me llevaba a jugar al fútbol a la fábrica de armas de Domingo Mateo en Rosario, por Oviedo Lago, con la gente del destacamiento de inteligencia. Mientras tenían a los chicos torturados y encarcelados y amarrados en las caballerizas, nosotros jugábamos al fútbol ahí. Y el tío Tucu de Constanzo, me acuerdo patente, porque me sentí un poco ofendido, yo era chico, pero como el apellido en la escuela te hace mucho bullying, con el tema de vaca, el tío Tucu de Constanzo le dice a mi viejo, ah, trajiste el ternero. O sea, que encima era ocurrente. En YouTube, digo, ese tipo fue el que me dijo ternero, ¿viste? Y empecé a ver los otros, farín y todo eso. Yo a todo eso los vi, por ejemplo, mis hermanas que son mayores, no vieron a nadie porque era tan machista el sistema que mi viejo me llevaba el laburo, mi viejo me llevaba los asados, mi viejo me llevaba al fútbol y a mis hermanas no, ¿viste? Yo iba, por ejemplo, al banco provincial con mi papá a poner los cosos de teléfono. Cada uno, digamos, iba con su papá y su mamá a sus trabajos. Ahora, Javier, hay algo que tengo una gran duda. Incluso le decía también a tu hija que una de las cosas que a mí me hacía pensar mucho, en general, esta cuestión más filosófica que tiene que ver con el bicho humano, que es capaz de hacer los actos de solidaridad más grandes y los actos más terribles, ¿no? Incluso ustedes son historias desobedientes y a mí se me viene enseguida la obediencia de vida. Y quería preguntarte, porque esto claramente, y esto se pudo comprobar también, sobre todo en el juicio a las juntas, digamos, como programa, como plan, que fue un plan sistemático y ese plan sistemático también los metió a todo adentro, a los que participaron, que personalmente no concebían la posibilidad de hablar, de decir, a ver, acá nosotros hacíamos esto, acá puede haber cuerpos, acá se entiende. La pregunta es, desde el punto de vista del conocimiento que vos tenías de tu padre y de ese entorno, ¿qué tan coaptado estaban como para ni siquiera tiempo después, además de justificarse, ni siquiera que les haya quebrado a decir, yo voy a decir cómo fue, dónde fue, dónde están enterrados, por ejemplo? Muy cerrado, mi viejo era un tipo que no hablaba absolutamente nada de su trabajo, pero absolutamente nada, nada, él no, lo hablaba con mi vieja, porque yo lo escuchaba la noche, hablando en las noches de verano, que vivíamos en un departamento chiquito, y yo los escuchaba hablando la noche, en aquellas épocas, 5, 76, 77, ellos hablaban por la noche de lo que pasaba, pero en la mesa familiar, ¿viste? Uy, ¿qué va a decir, qué va a contar mi papá? Sí, mandamos a secuestrar a 5 pibes, no lo, no se decía, no se decía. El único error, si se quiere, que cometió mi viejo conmigo, nosotros en el 78 y 79 lo mandaron a mi viejo, mi viejo había estado laburando ya con Galtieri, él sufanaba de eso, se comía estado con Galtieri, lo mandaron a la agrediduría militar en Washington, de C, a la embajada argentina, las embajadas tienen agredidurías militares, y nosotros vivimos 78 y 79 en Washington, y él era el que llevaba la información que venía de Argentina al Pentágono, y un día contó que entró al Pentágono y no lo controlaron, yo tenía 13 años, 14 años, para mí el Pentágono era, viste, las películas de guerra, viste, el Pentágono, el Pentágono, y le pregunté qué fuiste a hacer, no, siempre vamos a llevar algunas carpetas, algunos documentos, o sea, era el cartero el tipo encima, viste. O sea, que a vos no te pueden contar, no te pueden decir, no, no, Estados Unidos no tuvo nada que ver Estados Unidos con el golpe militar y con las torturas, no te pueden decir, no, porque vos lo sabes. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Sí, 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 pero otra cosa es. O sea, que mi viejo me diga, yo llevaba la documentación. Claro, sí. Claro, digamos, informes económicos no llevaba porque trabajaba de otra cosa. No, 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 fue el único desliz que yo recuerdo porque, digo, cuando empezás a armar el rompecabezas de tu historia familiar, de lo que pasaba en casa, viste, de traer a tu memoria cosas muy graves, como que empezó en el 75, después de la muerte de Perón, todo se puso mucho más álgido, inclusive adentro de la casa, porque no es que no se habla de política adentro de la casa de los militares, que también se habla de política, se habla de política desde otro lado, pero se habla de política. Yo empecé a encontrar en mi casa Granada, escopeta caño recortado, picanas, viste, mi vieja tenía un 38 en la cartera, yo tenía 10 años y jugaba con una picana como si fuera un sable, ¿me entiendes? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Porque uno chico, viste, que les revisa los cajones a los viejos, a los roperos, viste, manda cosas, aquello. Mi viejo traía cosas que no tenían origen sano, máquinas de escribir, recuerdo un reloj con un fondo azul, una cama, colchones, porque además eran raperos, viste, hacían allanamiento y robaban, le robaban a los compañeros, viste. Ahora, yo te pregunto, Javier, te voy a nombrar algunas nomás. Argentinos por la pacificación nacional, Foro por la verdad histórica, Jóvenes por la verdad, Verdad sin rencor, Asociación Unidad Argentina, Asociación de las Víctimas del Terrorismo en Argentina, la más conocida. Sí, me suena mucho pelo gorila todo eso. Sí, te nombro una más, Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, bla, 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 son varias. Digo, son lo mismo que te ha tocado vivir a vos, con otra proyección, vamos a decirlo de esa manera. ¿Alguna vez has charlado con ellos? Porque ellos son obedientes. Claro. Ahí está. Ellos son obedientes, nosotros somos desobedientes. Nosotros para ellos somos traidores. ¿Me entendés? Sí. Nosotros traicionamos los valores familiares, los valores castrenses, el silencio, el mandato de silencio. Este, nosotros traicionamos el no te metás, eso ya pasó, eso fue cosa de papá o del abuelo, yo no sé nada. Este, no, ¿me entendés? Nosotros somos una agrupación política, nosotros tenemos una ideología. Sí, por ahí no somos partidarios. Sí, yo tengo mi partido político, hace mil años que lo milito, y estoy afiliado y todo, y algunos de nosotros también lo está, otros no. Otros no están afiliados, no tienen una simpatía política por un partido. Yo lo milito, yo soy militante. Sigo, desde el 86 milito político. Viste, no me da vergüenza decirlo, yo soy muy orgulloso, soy muy orgullosamente político. Es que aparte vos estás dando un testimonio hoy, que desde lo complejo viene, yo no digo que viene a completar, pero también te cuenta algo de adentro. Más o menos, digo, hay una pata que no era tan masiva, yo estoy incluso, que estoy empapado del tema, estoy la verdad que muy, pero muy conmovido por lo que estoy escuchando en primera persona, porque una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo, y digo, esto no es tan masivo todavía, y bienvenidos sean los medios de comunicación para hacerlo masivo en un momento ahora. Te cuento otra anécdota, en el año 87, el tratamiento de inteligencia no estaba en Bolivar Oroño, sino que estaban el 27 de febrero y de Alvear, del otro lado del parque de independencia en Rosario. Mi viejo me dice una mañana, me dice, acompáñame a comprar no sé qué cosa, porque bueno, íbamos, hacíamos los mandatos, lo que sé yo, y terminamos en el destacamiento de inteligencia. Ahí, 27 de febrero y de Alvear. Cerca de la, perdón, corregime, cerca de la cancha de Newell's? Claro, pero por el lado de 27 de febrero. Por el otro lado, sí, entiendo, ya está. Alvear es paralela a Bolivar Oroño, se entiende, es del otro lado del parque de independencia, en realidad está más cerca de lo que es la rural o el hipódromo. Y yo dentro del destacamiento de inteligencia como si entraba a mi casa, porque había ido mil veces, hacía muchos años que no iba, pero, viste, yo sabía que no pasaba nada, viste, eran oficinas, alguna guardia, algunos vestidos de militar, pero raros, eran todos civiles, y me presenta con algunos, algunos viejos conocidos, viste, algunos nuevos, y me lleva a una oficina de un oficial joven, y nos ponemos a hablar, a charlar, yo, la verdad, hablaban con mi viejo, pero yo ya estudiaba, ya estudiaba política, y en un momento mi viejo dice, ah, ahora vengo, no sé qué voy a ver, y el tipo me deja con un oficial, y el tipo me dice, vos estudiabas, ¿qué estudiabas vos? Le digo, yo estudiaba política. Ah, esa que está allá, en casa de Córdoba, en Derecho, le digo, sí, ahí, me dice, ay, ¿cómo, cómo, qué carrera, qué materias tenés? Bueno, tenemos esta, qué sé yo. Y ahí hay una profesora que se llama, me da el nombre de la profesora, y ahí me doy cuenta. Qué miedo. Me estaba sacando información. Claro, claro. Te juro que me bloqueé, me bloqueé de esa manera. Y salió el año 87, digo, cuatro años de regreso de la democracia. 87, 87. Me levanto, te juro que me bloqueé, me levanto y me fui. Yo no sé si lo saludé, me fui a la mierda. Porque me di cuenta que el tipo me estaba buscando información, ¿viste? Y salgo y me pongo a buscarlo mi viejo, y me dice uno de los tipos, no, tu viejo está en el auto, te está esperando afuera. O sea, se había ido a la mierda mi viejo, me dejó. Ahora, esto, Javier, esto... Para que te termino de contar. Voy y le digo, ¿por qué me haces esto? Me pusiste que me vinieran a preguntar cosas de la facultad, me estaban interrogando. Bueno, no es para tanto. Él siempre te entregaba, ¿viste? Te entregaba, decía, bueno, yo tengo a mi pibe que te puede contar. Como a la semana yo estoy en la facultad, porque compartíamos con derecho, y veo salir un servicio dentro de un aula. Uno de los que vos conocías. Y me vio como lo había presentado. ¿Me entendés? Salió de adentro de un aula de derecho, y le dije a mis compañeros del PSP, le dije, che, acá hay un servicio, lo termino de ver, porque me vio el tipo y se hizo el boludo, se fue a la mierda. Y mis compañeros no entendían lo que yo les estaba diciendo. No tomaron dimensión de lo que yo les estaba diciendo, que había un servicio de ejército metido en las aulas de derecho. No lograron, no me dieron bola, ¿viste? Claro, mi pregunta tiene que ver con eso, porque uno imagina que después de siete años, por lo menos siete años, de haber actuado bajo la figura del plan sistemático, esto no lo digo yo, lo dice la justicia, lo dice el juicio de la Junta, lo dice, bueno. ¿Cómo hacemos para desmantelarlo? El otro día charlábamos... Ellos nunca dejan de actuar. Ahí está. El año pasado me encontré con un tipo en Rosario que lo conocía a mi viejo y que sigue siendo servicio, porque él era joven cuando lo conocía a mi viejo, y me dice, te lo cuento a vos, porque como si yo fuera uno de ellos, tipo manejando un taxi. Si nosotros seguimos todavía laburando, estamos en tal lugar, pero ya no tenemos ningún cartel ni nada, pero seguimos laburando. El problema lo tenemos ahora con este tipo de Milet que nos prometió aumento y todavía no nos dio nada. ¿Cómo nos prometió aumento que son parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la ex-ID? No, no, del Ejército. ¿Del Ejército? Ah, claro. Ah, la asusté. Claro, son servicios... Te juro que me cagué todo, le saqué fotos, le saqué fotos a la chapa del taxi, el número del taxi y todo. Bien disfrazado detrás de un laburante. Y esto fue, no te quiero mentir, principio de este año, final de año pasado. Vos te das cuenta, ¿no?, lo que estás relatando. Lo digo porque... Sí, sí. O sea, lo que es la fuerza, ¿no? Y sobre todo que, qué sé yo, yo estoy en una familia que... Soy parte de una familia que estaba del otro lado y todas esas historias que uno tiene, como por ejemplo que en el 87 llamaban a casa, llamaban a casa, llamaban cuando fue lo de los Carapintadas y te queda todo eso. Incluso yo de chico volvía por la peatonal caminando siempre mirando para atrás porque te van contando cosas que te van quedando. Y vos lo contás desde ese lugar de quizás cómo te van cayendo las fichas. Es que por eso lo cuento, ¿entendés? Por eso lo cuento. Porque estos tipos nunca se fueron. ¿Me entendés? Y siguen actuando. Y siguen pensando de la misma manera que antes. No cambiaron nada. La estructura ideológica de las instituciones de seguridad y las militares no han cambiado. siguen siendo fascistas. Se siguen creyendo que son distintos y que son superiores, ¿viste? Como diría nuestro presidente... Mi viejo traía boletas para votarlo al Sogaray. El partido militar existe y dan órdenes. Ustedes votan a este y son más de un millón de personas o dos millones de personas que participan de las fuerzas de seguridad y armada. Y traen los votos del interior de la misma institución. El turco así, que siempre lo mencionó, a mí me parecía una exageración. Y ahora vos me lo contás. ¿Al partido militar? Sí, claro. ¿El partido militar? Actúa. No, no, no. Siempre actúa. Lo hablaba así de que tiene los votos del partido militar que no son pocos y son fieles. Sí, sí, sí. Son un montón. Vos contás la cantidad de militares o de fuerzas de seguridad que hay en la Argentina y le contás la esposa y le contás los hijos mayores de 16 y son un montón. Qué importante la desobediencia. Y le dan la orden. Le dan la orden. Le dan el voto adentro del destacamento de inteligencia. Le daban el voto. Mi vieja venía con los votos y mi vieja decía yo no lo voy a votar al Sogaray porque ese nos hizo pasar el invierno. No terminaba votando porque era una orden. Qué guapo. ¿Cómo cerrar esta nota, Fernando? No, no, no. Es que está abierta la nota. No, tengo una pregunta, mirá, que nada que ver, pero vos me contaste cuando ayer íbamos a sacar que estabas haciendo una estrellita por un documental. ¿Ese documental le falta mucho? No, a ese documental sí le falta mucho porque está diseñando uno. Pero hay uno que está por salir sobre historias desobedientes iniciado básicamente con nuestra presidenta, con Analia Kalinek, que es nuestra máxima referente porque es una de las fundadoras de historias desobedientes. Pero después muestra todo el accionar del colectivo, nos acompaña a muchos eventos, a muchos lugares que lavamos y la militamos, ¿viste? Así que ese documental está muy próximo a salir. Está casi en punto caramelo. Javier, bueno, tenemos que recordar la nota. La verdad es que yo tan sorprendido como quedé el sábado con tu lista. Yo te cuento muchas cosas rápidas porque sé que estés en poco tiempo. Sí, no, pero es que nos sentamos a tomar un lixo y al menos uno carlito podemos estar toda la noche. Sí, sí, pero la verdad es que es tan fuerte, ¿no? Esto que uno siempre se pregunta que cómo hace, incluso justo había buscado un poema que a mí me había pegado mucho de pequeño, de Benedetti, que hablaba de que qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia, qué paliza paterna te generó cobarde, qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. Hablando de digamos de tratar de comprender cómo alguien puede hacer cosas como por ejemplo torturar a una mujer embarazada y más y más y más y uno dice yo pertenezco a esa especie y después venir a abrazar y darle un beso a tu hija ay eso, eso, eso me entendés con las manos ensangrentadas qué clase de monstruo es ese ¿viste? Lo dejamos ahí como decías lo dejamos ahí lo dejamos ahí la verdad que muchas gracias Javier muchas gracias no solamente por esta entrevista sino también por tu testimonio en general bueno, muchas gracias gracias